Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, 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 parole Parole soltanto parole Parole tra noi ¿Qué cosas sé? ¿Qué cosas sé? ¿Qué cosas sé? ¿Qué cosas sé? Nunca me hay, nunca me hay, nunca me hay Nunca me hay, nunca me hay Soy una italiana, una italiana vera Vía, vía, vieni, vía de ti Ni este piú te lega a questi luoghi Ni aunque questi fiori a sui Vía, vía, ni aunque questo temo grillo No digo música E di uomini que ti son piaciuti It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful Don't let my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful I dream of you ¿Qué confusión será porque te amo? Es una emoción que crece piano, piano Ringimi forte Estami più vicino Si ci stó bene Será porque te amo E bola, bola, si está Sempre più in alto si va E bola, bola con me Il mondoema, tu perché? Se l'amor, no, c'he Basta una sola canción Para hacer confusión fuera y dentro de ti